Una joven sufrió golpes al chocar la moto que conducía contra un automóvil en el cruce de las avenidas 58 y 59. El accidente se registró pasadas las 11 de esta mañana y a raíz de ello, por varios minutos, se interrumpió la circulación vehicular. Por la primera de las avenidas y en dirección a calle 61, se desplazaba un Fiat Siena, que era conducido por Cecilia Ortiz, de 37 años, y con domicilio en la localidad de Juan N. Fernández, informó la policía. La misma fuente indicó que por la restante avenida transitaba una moto marca Sanela ZR de 50 centímetros cúbicos de cilindrada, que era guiada por María Florencia Loaiza, de 27 años, quien en ese momento tenía colocado el casco protector. Por causas que se desconocen, el automóvil y la moto llegaron al mismo tiempo al cruce de las avenidas. Por el estado que presentaba el Fiat Siena, se presume que la moto, golpeó a la altura del guardabarro delantero derecho, no descartándose que la motociclista hubiese tenido la intención de continuar su marcha por avenida 58. Como consecuencia del impacto, la joven perdió el equilibrio y cayó sobre el pavimento, sufriendo golpes en una de sus rodillas, señaló un efectivo policial. Añaló que de manera consciente fue trasladada en una ambulancia hasta el hospital municipal, donde recibió la correspondiente atención médica. En el lugar también se hicieron presentes inspectores municipales de tránsito y personal de policía científica que realizó tareas propias para este tipo de siniestros.